Buenas, buenas personal, ¿cómo están? Yo soy Jordan Naranjo, bienvenidos de vuelta a Dilemas de Ideas y Vidas. Esta semana, como siempre, aquí en el Domo Plataforma Cultural, en los controles La Morita y El Bello. Y como siempre, estoy con un invitadaso en estos controles, en esta mesa. Estoy con un actor de televisión, de teatro. Estoy acá con José Pacheco. ¿Cómo estás, mano? Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Qué bacán. Por la presentación también. Qué chéven. Un gran actor porque ocupa dos desplazos. Qué bacán. Gracias por caer. No hemos grabado un podcast tan mañanero hace rato. Guau. Disculpen por hacerles madrugar. Ustedes también me hicieron madrugar. Sí, sí. No te gusta madrugar, no eres madrugador. No. No. La verdad no. O sea, cuando toca, sí, no tengo ningún problema. Pero si duele, si te duele. No soy el que dice, me voy a levantar a las seis para ganarle al día. Ajá. Porque si me levanto a las once, igual me quedo hasta las cuatro de la mañana. Claro. Claro. ¿Qué prefieres? ¿Tú prefieres trabajar en la noche? Depende. Todo depende. Depende de la urgencia del trabajo. ¿Dónde crees que fluyes mejor? Hay un momento en donde uno como que un poco sabe dónde funciona mejor, cómo las ideas, en donde tienes como más tranquilidad. O sea, tengo un montón de procesos creativos, pero yo creo que el deadline es el que manda. Claro. La presión. La presión. Sí, es que también la adrenalina te ayuda a sacar el trampolín. Sí, pues, o sea, como decían, la diarrea creativa para después ir limpiando. Entonces, sí, o sea, sí, 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 tengo la nota de hoy voy a escribir de tal hora a tal hora. Pero como somos freelance, justo esa hora, ¿qué ibas a hacer? O sea, menos mal te salió un camellito, o tienes que hacer, o tienes que grabar un casting o alguna cosa. Ajá. O mis hijos molestan. Claro, te toca redistribuir todo eso. Claro, o mi esposa me dice, ¿no has lavado los platos? Que es verdad, nunca lavo. Cuando me tocan, no lavo. Qué loco, ¿cómo es? Ya voy loco. ¿Cómo es esto? Justo a mí me da curiosidad lo que tú me hablabas de estos momentos creativos y de vomitar todo lo que tienes para luego ir limpiando. ¿Cómo te das tú ese espacio con tu familia, loco? Siempre al tener ya una familia, como que tus hábitos creativos también cambian conjuntamente con tus hábitos del día a día. Totalmente, o sea, hace algunos años, cuando mis hijos eran más chiquitos, ahora ya son longos viejos. Claro. Claro, buscábamos la noche para tener paz, no tener bulla. Claro. O cuando estaban en la escuela, ¿no? Pero, digamos, tuve la oportunidad de trabajar con alguna gente que me enseñó. Hice un par de talleres con el Andrés López. Ok. Ah, acá. Claro, claro. Entonces, no hay a veces un horario específico. O sea, el sistema creativo no es como ir y con todo el respeto al mundo. No, o sea, sentarse a hacer una auditoría, a hacer una contabilidad, a revisar cómo va la empresa. No, no es eso. Es cuando le da la gana a tu cuerpo. Puedes, puedes, ¿no? A ver, de tal hora a tal hora hago un cleaning mental, tal hora a tal hora, como busco, hago una lista de lo que quiero hablar. Y a lo mejor eso le dejo reposando meses. Ah, ok. ¿No? Y después, o sea, tengo shows que los he escrito en los 20 años de casado. Ah, claro. Ya, shows que han salido de, a ver, tengo que hacer algo ya. Y, y chuta, descartar todo lo que he tenido y, ¿no? Viene la presión y de repente, ¡pfff! ¡Vacán! Por aquí. Claro, claro, claro. Entonces, cuando, cuando, cuando hay el tiempo de, 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 de irlo desarrollando con un proceso, chévere. Pero cuando no, y cuando agarras la beta creativa, a veces tienes que darle con todo. Claro. Hasta que pare. Y eso, eh, yo, yo me he lanzado a escribir tres días, eh, días y noches seguidos. Porque estás ahí con todo el material en la cabeza. Claro, o sea, y a veces no he dormido. Ajá. Porque estoy con toda la nota ahí, ¡pff! Que no puedes ni dormir. Claro. Y, y una de las personas que me apoya muchísimo es mi esposa, ¿no? Ella es como que un poco la balanza de, de, de ayudarme ya en la, en el proceso de, de limpieza. O cuando ya me ve muy, muy presionado de sacarme a dar una vuelta. A chupar, a chuparme un heladito, alguna cosa. A comer, a hacer otra cosa. Increíble. Claro, o sea, es que. Claro. A veces te, también te fijas mucho en, en algo. Claro. Eso también es nocivo para la salud. Sí, te enciende más full en la obra. Sí, 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 sí han habido ocasiones en que has llegado la ansiedad, la depresión, como, como todo. Claro, cada vez es creativa. Ajá. Entonces, pero después es como que, ok, ya, ya tenemos como un sistema, ¿no? Acá, una metodología. Claro, nuestra metodología a veces, eh, junto con, con, con la Cata es, eh, la Cata es mi esposa. Ajá. Está ahí, además. Entonces, agarramos una idea y la vamos madurando de a poquito. Entonces, vamos tomando notas y cuando ya, entonces ya. Qué bacán. Por aquí, entonces. Oye, qué chévere esto, esto que me dices, que hay como cosas que se desarrollan full con su tiempo, como se van añejando, ideas que se van añejando, que vas guardando. Claro. Y que en un punto agarras el, justo hablábamos de esto del deadline y de la presión también. Exactamente. Como que por la presión empiezas a darle sentido y empiezas a editar lo que justo tu cabeza cacó antes. Claro. Entonces, ¿cómo, cómo es ese procesito? ¿En dónde tú anotas? ¿Dónde tienes? ¿Eres organizado? ¿Tienes un archivero de eso? ¿Un cuadernito tuyo? ¿Cómo? Bueno, sí, tengo, tengo algunos cuadernos que. ¿Tienes cuadernero? O sea, agendas, la típica agenda que te regalan para el siguiente año. Ajá. O regalaban antes. De esas tengo un montón de donde hemos, he ido anotando cosas durante todo este tiempo. Después me compré estos cuadernos bien bonitos que son carísimos. Donde, y eso te juro que a mí, por ejemplo, yo he perdido de estos cuadernos. Ajá. Cuando me compro el cuaderno espiral de una línea. Claro. Se pierden nomás. Porque no le tienes cuidado. Ajá. O se acaban de uno. O se acaban de una. Pero cuando te compras el que te vale como 40 dólares. Simón. Sí, viste. Sí me han tentado. Entonces, allá creo que llegan ya las ideas más, un poco más depuradas. Y limpio. Entonces, tengo uno de esos, las notas del celular. Ahora que se me dañó el celular. ¿Qué te dañó? Sufriste de ley. Sufrí casi un mes sin, o sea, pero menos mal pude recuperar las notas. Hay un montón de cosas que no recuperé, pero. Claro. En las notas está todo. Está todo desde hace cinco años ahí. Entonces, están los últimos shows que he hecho y las estructuras, las escaletas. No, porque por más que ya te sepas y hayas dado más de 100 funciones de un show, igual siempre vas a recurrir a la fuente a ver cómo era. Ajá. ¿No? Entonces. Porque cada vez te vas alejando un poco más. Exactamente. Exactamente. Y ya cuando se trata de monólogos, hay monólogos que sí los he escrito. Un poquito con punto y coma. Horas y horas y horas hasta que te estrellas, ¿no? Claro. Tal cual. Tal cual. Eso. Y cómo funciona esta etapa tuya ya de editor? Así como que después de esta etapa caótica de solo cacar y cacar, cacar ideas. Y luego, ¿cómo es esta parte de editor? Yo soy pésimo para eso, porque yo me enamoro. Por eso trabajas con ella, en esa parte. La Katy es la que ha caído. En esa parte, no, ya te dije que no. Otra vez, el público se durmió. Qué loco, entonces. Claro. Qué bacán. Es un termómetro. No, ya termina siendo la dirección general. Entonces, o sea, yo propongo la idea y todo lo demás, pero al final sí necesitas una visión externa. No, no. Todavía no tengo la capacidad. O con los años he ido perdiendo la capacidad de, de afuera, de ser omnipotente. Pero también como que eso enriquece un montón también tu obra y en general como tener una visión externa. Totalmente, totalmente. Y es como, siempre creo que el camino del cómico tiene una bifurcación, donde facilito te vas de la tragedia o al drama. Drama porque te olvidas del texto. Drama porque perdiste el ritmo o porque entró una palabra a destiempo y se fue todo al carajo. Como la música. Simón. Claro, entonces es exactamente eso. Creo que es el ritmo, el saber dónde, cuándo y a qué hora y cómo entran las palabras. Claro, qué difícil es eso. Y justo yo vi ahí un video. Y ayer, de hecho, grabando otro podcast hablábamos de esto. Cómo todo arte tiene su ritmo y cómo convergen todos en esto del ritmo, el tiempo, el espacio y todo esto. ¿Tú cómo empezaste a aprender eso? ¿Cómo fue tu manera de irte educando para entenderlo? Bueno, yo soy leído, escribido, pero también soy empírico. Claro. O sea, yo también crecí en el escenario. O sea, crecí haciendo. Y eso también es una cosa maravillosa. Tuve la oportunidad de trabajar con el Santiago Naranjo, con el Mosco Mosquera, con el Pepe Morán, con el Pablo Aguirre. O sea, gente que viene así. Venía así. Cuando yo empecé ya tenían 20, 30 años. Y eran tus referentes. Era mi sueño actuar con ellos. Claro. Imagínate, actuar con esta gente era como entrar a una biblioteca. Claro. Estar con los libros más viejos con su noventa. Estar con los más viejitos. Te van a quemar de brazo. No, pero por ese lado, por ejemplo, con Santiago Naranjo aprendí a improvisar. ¿No? Y a qué? No, a ver. O sea, trabajar mucho como en comedia del arte. Porque muchas veces hay ciertos trabajos que no tienes el tiempo de ensayar, de hacer un proceso creativo. Claro, claro. Entonces, digamos, el payaso funciona, hablando ya en términos de teatro. El payaso tiene una estructura. Cada uno sabe que pito toca. Claro. Literalmente. Entonces, el cara blanca, el agusto. Cuando eres el estúpido, cuando eres el tonto. Entonces, ya tienes la estructura ahí. Tienes los personajes dados. Entonces, estos personajes van a entrar a jugar esto. ¿A qué hora? Ahorita. Vamos. Entonces, así empezó. Así empezó. Y claro, con el Santiago, con el Mosco, tuve la oportunidad de aprender dónde partir una frase, cómo partir, cómo aguantar, cómo sostener. Increíble. Que, aunque no creas la comedia, es mucho de aguantar. Claro. Total. Porque hay veces que, porque al cómico le encantan, ya estás ahí ya con el público y quieres que sigan y sigan. Exacto. Cuando sostienes, cuando sostienes y sabes dónde soltar, consigues cosas maravillosas. El punchline que se dice en el stand-up. Exactamente. El punchline. Construir, desarrollar. Y claro, ya, entonces, después vino, ya tenía, estudiaba con Freddy Zamora. Él vino graduado de Rusia. Entonces, ya era como estudiar teatro, para ser actor. Claro. Entonces, y entender, ya después del proceso de creación. Y llegué al cronopio con Guido Navarro. Entonces, con él ya exploré el territorio del clown, del bufón, de la comedia, del arte, de la máscara. Porque creo que son cosas importantísimas para un actor, para un cómico más. Simón. Entonces, ahí fue como que toda esta construcción, aparte que venía de haber hecho talleres con Jaime Bonelli, que es un actor mucho más trágico y serio. Ah, sí. Entonces, claro, ya después de toda esta estructura, con el Guido pude explorar esta otra parte, que es manejar los tiempos, las cadencias, y subir y bajar, subir y bajar a una velocidad vertiginosa, que es, por ejemplo, el bufón. Entonces, después de toda esta formación, me topo con el stand-up, que es algo, para mí, súper lindo. Claro. Y como que está de moda ahorita. Simón. Qué loco que tú como que te abriste un lugar de stand-up antes de que esté de moda, en una entrevista. Claro, claro, claro. Visionario. Eso fue en el 2012. Claro, donde aquí todavía nadie cachaba que era stand-up. Era como, no. Claro, rarísimo acá. Claro, tengo, de hecho, en el 2004 montamos un show junto a Armando Rivas, que realmente es un stand-up de dos, porque son dos viejos que le cuentan su historia, son con personaje, ¿me entiendes? Claro. Que ya rompe un poco el... Rompiendo toda la cuestión de la estructura teatral, ¿no es cierto? Y como es, queriendo sacar lo que es el stand-up y teniendo un diálogo. O sea, es un híbrido súper interesante, que además tiene música y los personajes cantan. Claro, claro, qué poco. Eso es interesantazo que pasó aquí con la llegada del stand-up, como que se empezó a ser híbrido. Además que era de los actores que se vestía de mujer, o sea, pero no era un drag queen. Claro. ¿Me entiendes? O sea, porque no había esa categorización todavía. Claro. El drag queen también como que recién había llegado al Ecuador, pero eran dos líneas totalmente distintas. Claro, total. ¿No es cierto? Entonces, lo mío era como... No sabían cómo categorizarlo. Ni siquiera yo sabía cómo categorizarlo. Esa era una farsa, ¿no es cierto? Claro. Era una asimilación. Era una farsa total, realmente. Pero tenía todas estas herramientas que me permitieron, además, creo que ese personaje me permitió conocer muchísimo al público. Claro. Porque con ese personaje trabajé en bares, en discotecas, en plazas, en estadios, en coliseos. Entonces, fui imagen de marcas. Claro. ¿Con Doña Viola le dices? Con Doña Viola. Claro. Con el programa de radio. Claro. O sea, cosas que ni fregando me imaginaba. O sea, abrimos el pregón de las fiestas de Quito. No nos bajaron a monedazos ni a piedras. O sea, recibió bien la gente. Claro. Guau. O sea, pega. Entonces, fue como... Y digamos que llegó al punto en el que necesitábamos descansar. Porque se movía súper bien. Y ese personaje me permitió llegar a la televisión. Claro. Ese personaje me permitió... O sea, tú tenías ya el personaje antes de entrar a la tele. Totalmente. Tú lo pusiste ahí. O sea, digamos, el trabajo de la televisión... Sí, yo lo puse. Y después vino Mamá, porque soy fea. Que lo escribió Luis Miguel Campos. Ajá. Pero la televisión yo empiezo en el 2001. Habían... Todavía habían los programas Pasada y Confesa. Eso, claro. De ahí. Yo tenía de chiquita. Pero mi primer trabajo fue en una serie que se llamaba ¿Qué Familia? Ah, claro. Vos estabas ahí. Pero hice un capítulo nada más. Sí. Un capítulo que les repetían, pero... Que era un man con mal gusto. Y tenía ceseo. Yo le hice un personaje que hablaba así, porque me encantaba. Increíble. De hecho, tenía una persona cercana a la familia que hablaba así. Dije, es mi oportunidad de utilizar este... La joda. Esta cosa, ¿no? Y después, este personaje que se llamaba Margarito, ni sé cuánto ahí. Ya. Entonces llegaba con un pájaro muerto a regalarte a la hija de los... Me acuerdo clarito porque fue mi primer trabajo. Ese fue tu primer trabajo en tele. Qué rechazo. Por el primero que facturé en televisión. Qué rechazo. Eso fue en el 2001. ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía 21 años. 22. Yo tenía 22 añitos. Jovencito. Era pollito. Pollito. Y después hice un par de pasadas de confesos. No hice mucho. O sea, realmente no. No es que yo era de los recurrentes. Hice uno que también pasaban como mote. Que eran de unos guambras que se pegaban los tragos y le quemaban las piernas a un... Ya, ya. Todos esos que me hicieron flashazos para mí. Qué loco. Y ese pasaba. Todas las fiestas de Quito. Ah, por borrón. Pasaba y confeso. Claro. Entonces era como, oh no, otra vez. Oh no, claro. Entonces, eso en televisión. Digamos, fue 2001, 2002. Yo creo que para el 2003 ya no había. Claro. Ya no había esos programas. Y, pero en el 2003 vino Historias Personales. Simón. Y en Historias Personales, o sea, yo me vinculo a la producción. No me vinculo como actor. ¿En serio? Yo era ambientador. O sea, lo que viene a ser el director de artes. Porque no había dirección de arte. No había ese rubro. Claro. Pero me tocaba hacer de todo. Y aprendí muchísimo también. Trabajé un año grabando tres capítulos a la semana de media hora. Que eran más o menos un día y medio de. De rodaje. Y haciendo la producción en la van. Yo veía la ambientación. O sea, el decorado, la utilería, todo. Tú decidías todo eso. Claro. Yo tenía que conseguir todo eso. Qué loco. Y a veces era como, ah, la casa ni sé qué. Y hay que llenarle de. Sí, oye, te conseguimos un departamento vacío. ¿Qué? Y, no sé, tienes que llenarle. Y tú no habías tenido experiencia en algo parecido a eso. O sea, había, a mí me encantaba la ambientación. De hecho, mi inclinación era hacia la dirección de arte. Siempre fue, pero yo soy pésimo para dibujar. O sea, yo soy malísimo. Ya. Pero soy bueno consiguiendo cosas. Entonces, habíamos hecho, cuando éramos guambras, unos cortos. Entonces, yo hice dirección de arte, creo que en todos. Y andaba con tres maletas de la, de la casa de mis papás. Me saqué ollas. Claro. Covijas. Utilería. Ropa. Toda la utilería. A mi pobre suegro, una estera que tenía colgada, que había sido del tátara, tátara abuelo. Le perdí. No. Oye, pero ya nada. O sea, y cuando llego acá era como, ok, me hicieron una prueba. Ah, no, yo había hecho la dirección de arte para una serie de televisión que salió y que se llamó Caldo de Bolas. Ya. Entonces, en un espacio vacío tuve que armarme una cocina que parezca el Palacio de Carondelé. Ya. Ah, qué locura. Entonces, les gustó mi trabajo y me dicen, ve, en este programa, en historias personales, dirigía Pequi Andino. Y, eh, Paul Segovia, el cantante de Sandy Mileto, había fallecido meses antes. Ah, ok. Y él hacía ambientación ahí. El Paul. Entonces, yo llego a reemplazarle después de un director de arte más que también era un arquitecto, no me acuerdo el nombre ahorita. Pero, cachos, esa historia era, para mí fue así, o sea, y para mí era como, wow, 23 años, voy a trabajar con todas estas bestias. Claro. O sea, con bestias de admiración, por si acaso, pecos. No, entonces, nada, y fue como, dale. Qué bacán, qué loco. Entonces, claro, o sea, porque yo, para este punto ya me había casado y estaba llegando mi primer hijo. Ya. Ah, entonces, el... Deadline. Claro. De la presión. Me encanta la presión. Claro. Y aparte tenía a mi mamá. Eso de la actuación no te va a dar nada, José Luis Luis. Qué chistoso. Oye, de eso quiero hablar contigo. Búscate un trabajo de verdad. Hazte músico, por lo menos. Mi familia son músicos. Claro, eso justo quería hablar contigo, porque es loco también como tú hablas de la actuación, porque utilizas full términos musicales, cadencias, y comparten un montón de términos también. Totalmente. Entonces, tú vienes siendo un poco la oveja negra de toda una familia de músicos, con los que, por lo menos yo he compartido un montón, el Carlincito, el Aiza Pacheco, el Daniel Pacheco, todo eso, increíbles. Y es lo caso, porque es como todo un negocio familiar, del cual tú te desplazas. Del cual no aprovechan, porque no tocan juntos, deberían tener un orquestante. Pero es que es loco, porque yo he hablado full esto de la importancia. Y yo soy el cantante. Tú cantabas, tú estudiabas trompeta, corno y con trabajo. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo le hiciste a eso? Chuta, verás, la trompeta y el corno creo que sí. La trompeta estudié como dos años. Ya. El corno vino... Era la mala influencia de mi hermano Juan Carlos, porque él es cornista. Ya, rarísimo. Cornista, porque toca el corno francés, no porque le ponen los cuernos a mi hermano. Claro. Cuernista. No, perdón. Pero... Cuernista. Claro, además es un instrumento que... Rarísimo. Rarísimo. O sea, ¿quién estudia eso? Mi hermano. Nadie más. O sea, de cada cien niños que nacen en el Ecuador, ninguno estudia corno. Al millón creo que estudia corno. Tu sobrino, el paúl, se casó con una que toca el corno francés, ¿no? No, ella toca el corno inglés. Corno inglés. Ah, chuche. Perdón. Habla en otro idioma. No se entiende. Suena, suena británico. Sí, creo que es como el, como el, como el, como el loboe. Ah, Simón, Simón, por ahí es de ley. Sí, ese es el corno inglés creo que es lo loboe. Claro, claro. Cotizadaso. Claro, es dificilísimo. Claro, hay muy pocos en el mundo. Sí, yo quise estudiar eso y dije, no, mejor la trompeta. O sea, yo iba bien, pero en, en, en una de, de las guambreadas, ¿no? Ajá. Se, se puso de moda que estabas como abierto la boca así como vos. Ajá. Y venía un pana tú y ¡plaf! Te cerraba con. No. Y entonces en, en una de esas me agarran y ¡blum! Y me fisuran este hueso. No, qué chuches. Me fisuraron. Y esta, y esta es una fisura que no te curas. Ya. O sea, no pueden ponerte absolutamente nada para cerrar. O sea, solo hay que esperar que, 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 que Diosita haga su trabajo. Que te acostumbre. Sí, exactamente. ¿Cómo es que, que San Gregorio te visite hoy noche y te cure? Claro. Entonces. Y, y, y tuve que dejar la trompeta, tuve que dejar el corno. Claro. Estudié el contrabajo. El contrabajo es uno, un lindo instrumento. Es focaso. Sí, y el Patricio Baca era mi, ya es jubilado de la sinfónica, era el único profesor de contrabajo que tenía el conservatorio. Sí. Y hasta el día de hoy, o sea, todavía me suena el contrabajo. Es un instrumento difícil. Sí, tú tienes un contrabajo. No, no, no tengo un contrabajo. Contrabajo quisiera tener, comprarme un contrabajo. Pero no tengo tanto trabajo como para comprarme un contrabajo. Sin trabajo, un contrabajo. Aunque sí, soy, soy obsesionado con, con el contrabajo de Patrick Susskind. Es una de las obras que tengo que montar, yo creo que ya tengo la edad, desde hace 20 años, creo que vengo obsesionado con esta obra. No sé si han leído, es maravilloso. Es un monólogo de un contrabajista que se enamora de la solista de la sinfónica y descarga su neurosis sexual en la figura del contrabajo. O sea, es una locura, es una locura, es una locura, es muy freudiana. Claro, de hecho, la figura de estos del chelo y del contrabajo es muy sexual. El papá de él tocaba la flauta traversa y la mamá del contrabajo. ¡Oye, increíble! Tremendo proyecto. Sí, es lindísimo. Ojalá algún día. Increíble, ajá. Ya nadie más puede hacer, ya, timbrado, ¿no? Timbrada, ajá. Spoiler. Oye, y... ¿Cuánto tiempo te diste? Un año estudié, pero no más. Un año, de contrabajo solo un año, entonces... Pero estaba ya como tres en el conservatorio. Ya. Y ahí habían los talleres con el Jaime Bonelli. Entonces, que eran a la misma hora del conservatorio. Entonces, yo me iba a los talleres del Jaime Bonelli, pero... Me iba al conservatorio y como a los dos años enteraron. ¿En serio? ¡Qué locura! Justo esto de... Es que la oveja negra es focazo, porque en toda familia debe existir para generar una ruptura de cualquier estructura que se venga dando en la familia. Exacto. Pero ¿sabes qué? Eso ya... Lo mío ya no es que nació en la adolescencia por rebeldía. Desde Guagua, a mí me encantó el teatro. Verás, cada año, la empresa donde trabajaba mi mamá, los laboratorios Diffen, nos organizaban un campamento a los hijos hasta los 12 años. Ya. Entonces, ibas de 5 a 12 años. Cada año te ibas 15 días de la casa. Ajá. Tenía... Hacían... Lo que es un campamento. O sea, en la mañana ir a hacer exploraciones, en la tarde teníamos algún club de alguna cosa, etcétera, etcétera. Un montón de actividades, fogatas, nocturnas. O sea, era hermoso. Para mí, de las experiencias que debería tener cada niño. No. No, y... En este campamento, ya mis hermanos... Yo soy el último de cuatro... De cuatro programas, soy el último. Entonces, los tres mayores ya habían pasado por ahí. Y los tres mayores fueron a la orquesta. Entonces, cuando yo llegué, me dijeron, Pacheco, vaya a la orquesta. Claro. Hijo de mal. Y no me gustó. No, yo dije, no, no, hay que dar su huevada. No, yo no quiero eso. Ya. Tenía cinco años, ¿no? Hay que dar su huevada. Ajá, ajá. Oye, y... Y claro, y cuento en mi stand-up, es la verdad la que cuento, me descubrieron robándole el chocolate al cura. Era de curas salesianos. En donde es la salla ahora era el seminario. Eso era campo, pues, o sea, eso hace... Tenía seis, hace... Veintidós años era. Hace tres... Duele, duele. Hace treinta y siete años eso era botada. Claro. Puta madre, ya... Ay, ya pesa. Y digo, mi edad, dice, ya tienes treinta y nueve. Bueno, pero imagínate, hace... O sea, era botadaso eso. Claro. Entonces, era lindísimo. Y me acuerdo que había hasta piscina, pero la piscina tenían que limpiar porque se cacaban las vacas. Y era una piscina de agua constante, helado. Ah, claro. Y claro, este curita era tío de una de las amigas mías. Se llamaba Marisol, me acuerdo. Y ahí les robábamos el chocolate. Claro. Era lindísimo. Y nos descubren. Y de castigo me llevan al teatro. Qué cae, claro. Y dos días o un día antes de que se acabe esta cuestión, el protagonista, el guagua más lindo del campamento... Obviamente no era yo el más lindo. Este guagua... Mucha... Creo que haciendo el canoping que le dicen ahora, la tarabita... Se hizo bosta. Se rompe la pata. No. Bueno, la otra versión es que se rodó las gradas. Y que yo la empujé, pero esa no es verdad. La tarabita me llevé yo para que sea más... Bueno, y este man se va del campamento. Y ya. Y me quedó. Y no había quien le reemplace. Porque además, yo no sabía leer todavía. Claras, chamito. Cinco años. Claro, entre cinco y seis años. Además, yo entré tarde a la escuela. Yo no entré a primer grado a los cinco como un trabajante, sino entré a los seis. Sí, era longo, viejo, pero no sabía cosas que tenía que saber para mí. Claro, claro. Entonces, al final, al final me tocó por a mí. Y recién encontré una foto. Qué pena que no esté aquí. Pero que yo estoy caminando... O sea, estamos vestidos como de soldaditos. Porque era una ronda tradicional española que habla de que los alpinos volvían de la guerra. Ya. ¿No? Entonces, éramos estos alpinos vestidos de soldados. Se enamora de la princesa este man. Y por enamorarse de la princesa le condenan a ser fusilado en la plaza pública. Era una obra para niños. Entonces... Eso, estabas actuando. Eso, estaba. Oye, y claro, todas las fotos, yo actuó con el ramo de flores de aquí. Porque me decían, pero vos tienes que poner este ramo de flores de aquí. Que no se te vea la cara. No, solo para... Entonces, de aquí no se movió nunca porque me dijo que aquí tiene que estar. Y después me acuerdo que... Sí, me acuerdo que el profe me decía, baje el ramo. No, porque usted me dijo que está aquí. Claro. Cosas así. Y ahí, ahí, claro, le fusilan a mi personaje, le matan y todos se pararon a hacer la veña. Menos yo. Actor del método. Claro, pues hasta... Convencí, estaba muerto. Hasta el corte. Tuvieron que sacarme arrastrando porque estaba muerto. Increíble. Claro. Yo sí me acuerdo hasta el día de hoy. Claro, antes me llenaba de vergüenza hasta que dije, no, o sea, ya tenía método. Yo creo que ese es el punto donde a mí me estalla el cerebro y... Claro. Toda mi vida soñé en estar en un escenario. Toda mi vida soñé en hacer personajes. O sea, yo me robaba la ropa de mi mamá para imitarle a mi abuela, mis tías, agarraba carteras, me pintaba. Pucha, o sea, siempre estuvo presente en mí esto. Qué locura, solo tú. Solo yo, porque... O sea, y por ejemplo, yo jugaba a He-Man, a los Thundercasts y me hacía yo los... Pero tú eras. Los trajes, claro. Me acuerdo de Superman, mi mamá tenía una pijama de esta, de una salida de cama, media de seda, ni siquiera roja. Ajá. Puta, fue mi capa. Perfecto. Claro. Batman igual, o sea, siempre estuve, siempre me encantó mucho esta de la característica. Y así crecí. Y la ventaja mía también fue que el profesor que nos daba en el campamento fue a la escuela, ser el instructor. Ah. Y tuve la suerte de que yo estudié en la escuela Espejo, en la escuela municipal de varones de Eugenio Espejo. Sí, sí. Claro. Entonces era como cotizada la escuela. Claro. Y mi papá se le metió el bicho de que, ¿para qué voy a estudiar en la mañana? O sea, hay un montón de guaguas ahí. En la tarde se abrió un espacio donde solo había un paralelo. Ok. Entonces en la mañana era del A, B, C, D, E de cada grado. Ok. Y en la tarde funcionaba el F. Ya. Entonces el F. Entonces fue como un piloto para ser la escuela de Espertina. Claro. Y que al final terminó, también hubo la misma cantidad, creo que hasta el M terminaron terminando en esa escuela. Entonces, claro, para mí fue lindísimo porque crecí en una escuela gigantesca para dos mil alumnos. Claro. Y éramos cincuenta por cada grado. Claro. Y creo que nos faltaba un grado para completar. Entonces éramos los penúltiples nosotros. Ok. Entonces fue lindísimo. Claro, y aprovechabas también todo el día. Aprovechaba todo el día y aprovechaba también los espacios que ofrecía la escuela porque la escuela al ser experimental tenía teatro, tenía cine, tenía laboratorios, laboratorio inglés, laboratorio físico, laboratorio de química. O sea, música, o sea, todo era lindísimo, ¿me entiendes? Entonces. Tenías opciones, claro. Tenía full opciones y igual, como mis hermanos estudiaron en la escuela de Espejo y mi papá era conocido porque tenía una orquesta. Guía. Entonces el señor Pacheco era músico, había la expectativa. Entonces, vaya usted a la música. No. Entonces yo nunca estuve en Estudiantina, yo nunca estuve en el coro. Qué locura, claro. Yo estaba presentando, me acuerdo en segundo grado, hice el... Yo no le había visto a Carlos Michelena a esa época, pero trajo un amigo el... El cassette. Uno de los sketches. Ajá. No, o sea, nos contó. Ya. Ah. Claro, nos contó. Boca a boca. El boca a boca, el comedia del arte pura. Ajá. En el otro pueblo hacen así, hagámoslo así nosotros. Ya, claro. E hicimos, e hicimos de vecinas, ¿me entiendes? Entonces, ya pues, o sea, ya iba brotando todo desde ese edad. Guau, qué locura. No, 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 hasta ahora no le cacho a mi mamá que quiere decir con trabajo de verdad. Toca algo. Tal vez un lugar donde nadie se ría de ti. Capaz. Eres el hazme reír de todos. ¿Cómo se me ríe? Y yo, por eso me pagan, mamá. Qué buena cosa, qué loco. Es que uno sí se imagina como qué bacán sería nacer entre una familia de músicos porque sería como más liberal. No existirían estas estructuras tan puestas. De hecho, no existen tanto. O sea, mi papá. Claro, no debe ser como una familia de abogados, ¿no? Pero. Mi papá, lo único que nos ha dicho siempre es sean felices y traten de no tener jefes. Claro. Eso nos dijo desde Guau. O sea, pero no sé si fue bueno o malo porque a veces yo sí digo, bueno, si tuviera un sueldo, 20 años después estaría ganando unos 1,200 dólares. No es malo. Sí, ya claro. Qué foco. Increíble. Qué foco esto de la familia. Me parece súper interesante. ¿Y cómo fue ya esta parte de empezar a profesionalizarte? ¿Cómo cuando ya empezaste a sentir que iba a ser tu camello? Porque también vi en una entrevista que hablabas que querías dedicarte o estudiar algo lejos del arte. Claro. O sea, también hubo esa parte de voy a buscar seguridad, voy a buscar. Total. Sí, busqué esa parte del trabajo, de verdad. Sí. Llegó a mí y dije. O sea, claro, mis papás también nos ponen a estudiar contabilidad. ¿Cómo les pusieron a estudiar? O sea, es que era un colegio que había en el barrio y ahí todos eran contadores de ahí. Claro. A mí me cambiaron a uno que había más posibilidades. Me dicen, no, a sociales no, no le pongas de ahí porque es mucho huambra malcriado. Tu hijo necesita estructura. Ponle en contabilidad. Claro. Todo fue peor. Fue peor. Imagínate, yo tenía cuatro horas de contabilidad. Y a mí ya, o sea, era como que a pesar de todo, me encantan las matemáticas. Sí, allá. Porque además, en la comedia, sobre todo en la estructura cómica, es full matemática. Claro. Full regla. El arte en general. Regla de tres. Es un montón de ecuaciones. Para escribir una obra, tienes que despejar la X, o sea, es cómo manejar el conflicto. Si pusiéramos más atención y nos enseñarían las matemáticas desde esa perspectiva, no habría tanto problema en el mundo, ¿cachas? O sea, nadie se pelearía por despejar la X, ni se sorprenderían porque entre A, B, C, hay una Z, ¿me entiendes? No, no habría ningún problema. Ya, eso aplicaba a la vida, que quiere decir que en un matrimonio pueden haber dos, tres o cuatro. Eso no es problema. Pero, claro, solo hay que despejar la X. Entonces, ¿me entiendes? Era chévere, pero yo ya me aburría. Claro. Yo me ponía a cantar, o a bailar, o a remediarles a los profesores. Claro. Entonces, esa fue como que fue mi escuela y mi gran conflicto con la estructura del sistema educativo. Claro. ¿Me entiendes? Porque yo creo que hablamos de libertad, pero no hay libertad de lado y lado. No, hay procesos educativos que son súper chéveres, ¿no? Donde, ok, no tienes la estructura del colegio, pero tampoco tienes la permeabilidad para aceptar el talento como viene de un estudiante. Entonces, eso pasó, por ejemplo, conmigo y se repitió con mi hijo. Ok. Yo hice unas caricaturas de unos profesores, pero yo les hice como un homenaje, ¿me entiendes? O sea, era mi capacidad desde la risa. Ajá, ¿no? Y después de la imitación, yo les imitaba a los que mejor me caía. Bueno, y a los que tenían más defectos, obvio. Claro, más caricaturescos ya de conocía. Claro, claro, claro. Entonces, a mí sí me encontraron diciendo, ya viene el tartoso, ya viene el tartoso. Y vos remedándole. Y todos decís, es broma, no, 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 no viene. Y se ha venido. Y me dijo, señor papá. No, le digo, no soy papá todavía. Va, fuera. El inspector. Nos llegó al pancheco. Oye, entonces, claro, era. Te votaron de algunos coles. Además, como eres guambra, no entiendes todavía qué tan cruel puede ser. Y en nuestra época, menos. Donde menos conciencia había. O sea, tenías que salvarte del calzón chino siendo gracioso y ahogado. No existía la palabra bullying. Porque yo no tengo tallota, ¿me entiendes? Entonces, como siempre fui gordito. Sí era medio buen puñete, pero qué pedo es estarse pegando cada rato. Entonces, yo era el buena onda que ponía a todos. Ese fue mi modo de sobrevivir. Eso es una locura de la comedia, ¿no? Que te ayuda a sobrevivir en sociedad para tratar como de existir. Lo mismo nos contaba el mosquito mosquera. Que al man le buleaban por chiquito y chaparro. Y al man le tocó ser el man que se burlaba de todos. Y a todos le respetaban justo por eso. Entonces, te vuelves del centro de atención. También. Entonces, cuando ya te vuelves del centro de atención, los grandotes te protegen. Ajá, exacto. Qué chistoso. Ese era mi guardaespaldas. Me acuerdo de José Luis Lascano, le decían el mamá negra. Porque era grandote yo, sí. Entonces, y ese también era molestoso. Entonces, los dos hacíamos pata en el colegio y poníamos apodos a todos. Entonces, claro, era otra época, ¿no? ¿Por qué estábamos hablando de esto? Estábamos hablando. A algún lado iba, ¿no? Aquí no vamos. No vamos a ningún lado, loco. Aquí. Trataba de explicar algo, pero ya me olvidé. En fin. ¿De qué era? Ah, ya. Ah, ¿cuándo decidiste ya como que sea una carrerita? Entonces, vino ya, se acabó el colegio. Me quise ir a la conscripción. ¿Yo? ¿Yo? ¿Querías? Yo sí quería. Pero no pudo. Soy no apto. No sirvo ni para proteger el país, ¿entiendes? Yo sí, decía, soy un bueno para nada. O sea, no voy a vivir. O sea, ¿qué se hace? O sea, no puedo vivir de la risa de la gente. No, es imposible. Claro, y con la estructura de tu familia te veías lejos de la música y todo. Y tuve mi prima, mi prima que me lleva casi un año. Ella ya, bueno, un año de vida, pero dos años de... Porque yo sí me jaló un año. Me votaron por problemas. Ese año no existe, es como pandemia, más o menos. Claro. No voy a contar por qué, porque después mis hijos me dicen, ah, vos explotaste un baño, ¿yo por qué no puedo? Entonces, no puedo. Entonces, mi prima empezó a estudiar ingeniería comercial y me hablaba de que sí, que la ingeniería comercial y que no se come. Bueno, pues si se apega a lo que estoy estudiando en el colegio, no voy a desaprovechar. Entonces, como que la universidad en onda para esa cosa era la católica. Pero claro, yo, para mí la católica era como, jamás voy a entrar. Hoy saco como de los mejores puntajes. ¿Sí? Sí, sí, y entro con beca. Vaya, ahí, claro. Hice el propedéutico, hice creo que un semestre más y fue para mí como... Cuando un amigo que ya estaba graduado dice, pucha, vengo consiguiendo el mejor trabajo del mundo. ¿En serio? ¿Dónde? En un banco. ¡Wow! Y yo ya había hecho prácticas en un banco y fue como... ¿Odiaste? Cagando, voy a un banco. ¡Claro! Trabajé tres horas de cajero. Ajá, curado. Sí, o sea, trabajé tres horas y de ahí salí al almuerzo y no volví más. ¡Claro! Se fue al baño y no volvió. No, no, claro, era un fracaso porque no daba en ningún lado. O sea, me conseguían trabajos y trabajé como vendedor para una cerveza. Ahí, imagínate, yo iba con los destibadores y se vendía de tienda en tienda. No, 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 la piel se me... Sí, sí, sí. Entonces, y mi tía me consiguió ese trabajo, ¿me entiendes? Y era como, wow, te van a pagar bien. O sea, hablo hace 20 años, un sueldo de 1.500 dólares. ¡Claro! ¡Ah, buenazo! Rodeado de biela. Pero de biela que no te puedes tomar y caliente. Ay, no, 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 es tan chévere. Entonces, yo fui al día de práctica y, claro, iba en el camión con los dos destibadores gigantescos, ¿no? Y yo en la mitad, puta, a las nueve de la mañana. Me decían, despiértese que tiene que vender, ok, 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 llegaba. ¿Cómo hay que hacer? Me explicaban, ya me olvidé. O sea, yo después me desperté en el almuerzo. Y después ya me desperté. Llegué como 11 de la noche a la casa y no me gustaba, pues. Claro. Entonces, no sirves para nada, José Enrique. Pero eso era porque tú no le dabas valor a la comedia todavía. No llegaba a ese punto en tu vida. O sea, todavía no me había encontrado de lleno con... Con la profesión. Con la profecía. Entonces, ahí vino, tomé un taller más y conocí gente de la televisión. Y ahí entré a la televisión y como que se fueron abriendo puertas. Se fueron abriendo puertas. Entonces, en medio de eso entré a estudiar en la facultad de teatro ya decidido, ¿no? Ya viéndolo como una carrera. Claro. O sea, dije, esto es para mí. O sea, ya me descubrieron que no iba al conservatorio. Me descubrieron que me retiraron de la católica. Entonces... Qué locura esas cosas que haces sin saber por qué las haces también. Claro. O sea, y además es simplemente porque no te has encontrado. Entonces... Y no tenía 18 años. Yo tenía 21 años. Claro. Entonces, para mí era como que desperdicié mi vida. Y a esa edad dije, desperdicié mi vida. Sí. Claro, claro. A los 22 igual. Igual ahora a los 43 digo, chocho, desperdicié mi vida. He sido un hazme reír. Pero no me importa. Claro. Bueno, entonces, claro, cuando ya conozco este otro lado, ¿no? Me llamaron a un piloto, me llamaron a otra cosa. Y la facultad no era lo que yo quería. La academia. Porque yo tenía... No, no, no por la parte académica, sino tal vez la parte de conciencia que manejaba la universidad no se empataba con lo que yo quería en ese momento. Entonces, para mí no era una opción salir a hacer una huelga y tener 15 días de clases en un semestre. Claro. No era una opción. Yo quería estudiar. Que sí es verdad que estudias, que tienes un proceso lindísimo, que chuta, me habría encantado seguirlo. Pero no era mi camino tampoco. Pero aproveché todo lo que pude ahí. Y de ahí dije, no, tampoco es por acá. ¿Quién es el... ¿Quién hace esto? Ya, este malo. Me voy a estudiar con él. Ah, bien. Particulares. Y claro. Entonces, me dediqué a hacer talleres de las cosas que yo quería. Qué bien. Y por eso mi formación no es formal. Claro, claro. Es de la otra. Claro, qué cagado tener como también la conciencia de qué es lo que tú necesitas y qué es lo que tú quieres para saber qué quieres hacer con esas herramientas. Exactamente. Por ejemplo, yo quería irme a estudiar en la escuela de Jacques Lecoq. Pero chusa, irse a Francia, conseguí casi irme y de ahí ya vino la familia. Ah, ya. Entonces, te digo, el camino de un cómico siempre va a estar en bifurcación. Claro. Siempre es ser o no ser. Ajá. No es cierto. Entonces, fue como, me voy y algún día, porque uno de los requisitos era no estar casada. Oh, ¿en serio? Y bueno, tener hijos o no ya no importaba. Pero en esa época. Solo no estar casada. Solo no estar casada. Qué trip. Entonces, fue como, decidí quedarme y decidí hacer familia y fue un trampolín porque ya tenía que dedicarme a ellos y vivir en presión. O sea, hay que matricular algo en la escuela y ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero, esto, sí, voy a hacer para acá, me voy a bares, me voy a discotecas. El teatro, o sea, no podía presentarme, no tenía un nombre para entrar a ninguna sala, no tenía, ¿me entiendes? Entonces, pero dije, no, había una amiga que tenía un karaoke en la Portugal y ella nos dio el chance de, entraron 20 personas y nos decía, miren yo, el cover llévense ustedes. Y así empezamos con el Armandito, Armando Rivas, tanto cariño le tengo y es un excelente maestro con los flores y flores, a trabajar. Y cada miércoles durante M años nos presentamos ahí. Guau, qué locura, qué locura, qué locura cómo llegas a verlo ya como una profesión también justo por la presión y por la necesidad de, tengo que hacer billete de esta bebada. Yo creo que el hambre es súper buen motivador. Total, ajá, qué locura. Oye, y háblame justo de esto, como llega tu familia y empieza también tu carrera, es una locura, por eso se hace también, pasa lo mismo que con tu familia, si empieza a hacerse tu negocio familiar, es como una burbujita también de camello en la que te ayuda tu esposa y tus hijos también como que empiezan también a un poco a interesarse por la actuación, pero sabes que para mí el rol fundamental de mi compañera, de mi esposa, de mi amiga, de mi productora, es también haber tenido el primer apoyo desde su lado. Entonces yo tenía otros trabajos, yo trabajaba en la Plaza de las Américas, llegué a ser director de imagen. Ah, sí. Sí, trabajaba en el departamento de marketing, de algo sirvieron los seis semestres en la San Marina. Pero hay que ser infeliz, era una persona que me volví demasiado infeliz, tenía veinticuco de años, y me dijo, hasta ahí, o sea, se acabó historias personales, y vine a este proceso que en este centro comercial de casi tres años. Ya. Y no, no me sentía bien, entonces me dijo, no, puedes hacer otras cosas, dale, o sea, sé actor, yo te apoyo. Y fue como será, y renuncié sin tener nada. Ya, al abismo. Al abismo. No, me salió un proyecto grande y no querían dejarme ir. No, no, ya, me voy, me voy, me voy, y me fui. Y así fue. Qué foco, qué foco haber estado marcado. Hablábamos justo con Leonor Bravo, que es una escritora increíble de acá. Sí, claro. Ella nos decía que hay decisiones que el destino toma a nuestras espaldas, sin que nosotros sepamos qué es lo que pasa, que a mucha gente le sucede. Me suena un montón con lo que te pasó a ti. Totalmente, porque renuncié y al siguiente día consiguió una serie de televisión. ¡Qué locura! Y vino una obra de teatro para presentarse en el Sucre, y vino una novela, vino otra novela. Era un actor de exportación quiteño a Guayaquil. ¡Bien! ¡Claro, la contratación! ¡Claro! Entonces fue, fue, fue lindo. ¡Qué bacán! ¿Y cómo te manejaste con esto de ser cómico? Porque siempre estuviste atado a la comedia. ¿Cómo tú empezaste a nutrirte? Porque vi en una entrevista que hablabas de esto, que la comedia es el género que te permite explorar todos los géneros, justo para dar estos matices y para resolver al final y todo esto. ¿Cómo fue tu encontrar ya con, no sé, como con la comedia un poco más formal y cachar que tiene todos estos aspectos y nutrirte de esos otros también géneros dentro de la ocasión? Yo creo que a la mayoría de cómicos nos pasa que quieres ser actor. O sea... De drama. ¿Qué tienes? Sí. Ajá. Yo quería ser actor de drama. Sí, man. Dramático y ni sé qué. Y estábamos montando un Shakespeare y se me olvidó el texto. Y ser o no ser, o será de hacer, o no ser. Y la gente se rió y ya. Entonces, usted es un payaso, me dijo el director. Y guau, no se equivocaba. Ese era mi camino. Y quise hacer un montón de... Y claro, o sea, yo creo que también la baja autoestima que tenemos los cómicos es súper importante para que funcione tu trabajo. Ok. Porque sin baja autoestima estaría siendo galán en cualquier novela. Pero como uno no cree en uno mismo, dice, no, yo no puedo ser de guapo. Entonces, póname nomás de aquí del chistoso. Ah, qué loco. Vos dices que sí está ligado... Es una broma. Pero ¿crees que están ligados la autoestima con la comedia? Yo creo que en un principio siempre creo que los cómicos, la gran mayoría, han tenido baja autoestima en su vida. Hemos tenido baja autoestima en la vida. Y por medio de la comedia... Totalmente. Hay una catarsis. De hecho, escuché... Ay, se me fue el nombre. De un payaso francés que es importantísimo. Además, formador de un montón de payasos dramáticos contemporáneos que no es Lecoq, sino un man que sí podía decir textos. Y que fue alumno de Lecoq. Y se peleó con Lecoq porque dijo, ok, es lindo la cuestión onomatopéica, pero yo no tengo ningún problema al hablar y yo sí puedo decir textos. Entonces, se abrió su propia escuela en París. Ese me fue el nombre y está ahorita en Spotify. Y él dice, o sea, yo tuve baja autoestima. De hecho, la comedia era el sobrevivir. Siempre vas a encontrar que un cómico ha sobrevivido a las circunstancias de la vida por medio de la risa. Y esa es parte del... Algún rato tuve la oportunidad de hacer terapia como seis meses. No me encontré en la terapia. Claro, claro. Ajá. Fue como, no me entiende usted. Y el terapeuta dijo, sí, la verdad, no. Qué locura esto de la comedia. Cómo te toca acabarte y poder hasta burlarte de ti mismo y de las cosas que te han pasado a ti y así encarar experiencias tuyas. Totalmente. Es que si no te ríes de ti mismo, ¿con qué derecho moral o ético, si quieres decirlo, te ríes del mundo? Ajá. Claro. O sea, es obvio. Y dentro de todas las circunstancias, creo que la risa es también un canal de liberación. Ajá. O sea, es riquísimo reírse. Claro. Como llorar. Ajá. Pero es más lindo llorar de la risa. Ajá. Claro. Entonces, ese acto creo que es maravilloso. Entonces, cuando yo le veo al público, ¿cómo se desencaja? Porque están, no, llegan a ver qué tiene este payaso. Claro. Llega la gente así. Y una hora después le ves al señor como aquí. Claro. Es, pucha, qué bacán. Claro, claro. Es lindísimo. Qué increíble. Oye, y hablando justo de esto, como de la parte de enfrentarte a vos mismo por medio de la comedia, el comediante tiene esta, no sé, como que este imaginario que se genera en la sociedad de que siempre estás feliz y que siempre tienes que estar buena onda. Es un gordo contento. Exacto. ¿Cómo has lidiado tú con eso? Un gordo contento también. ¿Cómo has lidiado tú con eso? Con el imaginario que se genera a las personas tú lejos de escena. Porque, bueno, tú eres chistoso y gracioso como que en el cotidiano, pero también hay momentos en los que no debes estar tan de buen humor, Calas. ¿Cómo tú manejas eso ya con la gente que te conoce y está alrededor tuyo? No, de hecho, cuando yo no estoy sonriendo, creo que estoy cabreado. Entonces estoy concentrado y yo... Y piensas que ya te cabreaste. Sí. Sí, mi esposa decía 20 años. ¿Cuántos nos conocemos? 22, 23 años. Y estás enojado. No, chucha. Estoy concentrado nomás. O sea, sí me enojo, pero se me pasa rápido, creo. Depende, depende. O sea, depende la situación. Sí, ha habido situaciones en las que he perdido la cabeza por las lidas. Más de una vez. Odio, detesto la injusticia. Entonces, creo que eso... ¿Y con el público no te da como un tricky de que pierdan este imaginario tuyo, tal vez? No, porque yo soy ser humano. O sea, lo que vendo en el escenario y en las pantallas son personajes. Claro. Pero al final soy ser humano, tengo sentimientos. Como un niño me encontró en un baño y me dije, ¿usted va al baño? Sí, mi hijo. Claro. Los actores también cagan. Le dije, tranquilo. Tranquilo. Tápate la nariz nomás. Qué virgo. Pon música, le dije. A ver, pon música. Qué increíble. Oye, y háblame de esto, justo de los personajes, construir personajes y esta metodología de entrar a personajes que también justo en la formación y en lo empírico uno empieza a descubrir su propia metodología y se nutre de otras. Totalmente. ¿Cómo empezaste tú a hacer tu propio método para entrar a personajes? ¿Cómo practicas? ¿Cómo empiezas la construcción? Bueno, mi formación es el método, indiscutiblemente como base. Está Stanislavski, ¿no? Pero me he nutrido de, como te dije, el teatro gestual, ¿no? Meijer Hall, estudiar un poquito de… ¿Quién se me fue el nombre del alemán? No, no es Alzheimer, el otro. Break. No, entonces, sí están las técnicas de ahí, pero al final, al final, uno mismo escoge el camino, o sea, vas de… Aprendes todo, es como en todo arte. Aprendes todo para mandar toda la mierda y decir, aquí estoy yo. Claro. Es para irte puliendo. ¿Cómo entran los personajes? O sea, la técnica me ha ayudado un montón, pero, por ejemplo, me he nutrido Doña Viole. Ajá. Tiene un poco de mi abuela materna, un poco de la suegra de mi hermano, mucho de la suegra de mi hermano. Y ese personaje de Doña Viole nació justamente imitándole a la suegra de mi hermano, y ya que además es una gran admiradora de los flores y flores, la blanquita. Ella, ¿sabes qué? Mis hermanos se casaron jovencitos. Entonces, yo tenía ocho, nueve años cuando yo le conocí. Y cuando yo pasaba, a veces pasaba meses metida en la casa de ellos, o sea, yo era como un nieto más, un hijo más, no sé. Pero me quería un montón, la blanquita, hasta el día de hoy, yo le quiero muchísimo también. Y ella tenía la nota de que cantaba, ¿no? Entonces, ella ama la música nacional. Entonces, Doña Viole ama la música nacional. Y Doña Blanquita, me acuerdo que cantaba, tú eres mi amor. Y yo le remedaba, desde Guagua. Y a mí, mis cuñados, mi hermano, me pagaban por remedarle, señora Blanquita. Ojalá le muestren la nota. Te pagaban, claro. Entonces, ya era un acto. Yo ya trabajaba, ¿ves? ¿Cuándo empecé a profesionalizar? Claro, a los nueve años. No sé, realmente no sé. Porque hay cosas que no he confesado, como que yo hacía imitaciones de... Había un programa que se llamaba Chiquilladas. Yo era súper chiquito, pero yo era chiquito, tenía unos tres, cuatro años. Y mi hermano Juan Carlos II, él también es bastante payaso, ¿verdad? Pero después se fue haciendo serie y terminó en el corno francés, que es una tragedia. Pero, ¿te imaginas? Él también, él imitaba a Cantinflas y yo le imitaba a mi hermano. Pero yo pasaba una bandeja al final, cobrándoles a mis tíos y a mis primos. Y todos ponían plata. Entonces, ¿cuándo vino la profesionalización? No sé, pero por lo menos como Carlos Michelena, a los cuatro años ya trabajaba. Y claro. Y era bravísimo, igualito al que el Miche, porque no me gustaba que se rían de mí. Ajá, eso veía, que para ti era algo muy serio. Claro, era serio. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? Y se rían más. ¿Qué locura? Eso, ¿por qué hablamos de esto? De la construcción de personajes, claro. Como empiezas a nutrirte de las personas. Yo creo que las referencias también. Claro. Muchísimo. ¿Y cómo practicas el entrar a un personaje? ¿Cuál es como tu ritual así de estoy, no estoy? O sea, es que todo depende de qué. Ajá. De qué estoy haciendo. Pero yo creo que mucho es la interiorización para mí. Genazo. Muy pocos personajes han nacido desde lo externo. Desde construir primero la parte exterior, como en el teatro gestual. Siempre creo, por eso te digo que mi base es el método. O sea, siempre están muy arraigados dentro de mí. Siempre están topando alguna fibra. Claro. Por eso está la suegra de mi hermano, que en Doña, en Mamá, porque soy fea. Que fue otra vieja hermosa que hice, que es Doña Josefa. Ahí está en cambio mi abuela paterna. Es muy seria, muy rígida. Claro. Entonces, creo que las mujeres de mi vida han sido hasta el día de hoy como mi gran estructura para formar los personajes. Porque yo, además, todos mis personajes tienen mucha feminidad. Porque la comedia es muy femenina, ¿no? Sí, tú la ves así. Yo sí la veo así. Porque es la locura. Lo más cercano a la locura es la comedia. No tiene esta estructura de buscar el honor. Claro. Más bien es por el lado de la locura. Entonces, hablo de feminidad, no hablo de energía, no hablo de género. Claro. Entonces, desde ese punto creo que sí han servido muchísimo esa canalización, sobre todo para mis personajes. Después ya vienen los personajes que son como el papá. Ajá. El papá, el papá de Enchufe es como, digamos, un personaje que lo venía haciendo en el teatro y que sirvió muchísimo y soy papá. Claro. Toma 20 dólares, cómprate una pizza. Lo hice anoche. Claro. Lo hice anoche, lo hice anoche porque mi hijo llegó y le dije, pa, no almorcé, no me lo envío, estoy que tomar 20 dólares, no jodas. Ya. Claro. Y hay un montón de cosas, de cosas vivenciales mías que están en Enchufe. Total. Este que se le olvida a la hija. Me pasó a mí. Me pasó a mí en un centro comercial, en el CCI, en la parte de arriba, en el pasillo. Ya. Pues había full gente, creo que era un diciembre. Necho. Entonces, claro, yo, a ver, hagamos filita, fila india, ya, entonces del más grande al más chiquito o al revés. Y les iba vigilando. Y de hecho, contaba yo, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, me falta mi hija, mi hija, mi hija, Katy, mi esposa, ¿qué? Porque además somos súper teatrales, ¿no? Para todo. Dramático. Donde estemos, así, sobreactores, somos overacting en la vida real, pero así. Increíble. ¿Qué? Si no está la guagua. Y regresamos a ver todos, se paró todo el centro comercial, así, todos. Y yo, ¿dónde está mi hija? Y todos del mundo se reían. No jodas. ¿Qué es lo que pasa? Y yo así, porque se ríen imbéciles. Igual que eres chavo, el güey, no te rías. Y siempre me hacen así la cabeza. Y le tenían los hombros. No, o sea. No. No pesaba nada a la Martina. A los otros sí le sentía al año, ya no podía tenerles en los hombros. Pero la Martina siempre fue una plumita. ¿Qué? ¿Qué hay? Y dice, pa, aquí estoy. Y yo, yo, uy. ¿Qué hay? Me pasó, me pasó. Increíble. Entonces, sí, sí es. O sea, claro, de ahí te alimentas de los fantasmas también, ¿no? De lo que tienes en el imaginario. Claro. Oye, y justamente, ¿cómo es esta parte como de adquirir varios lenguajes? Veía que tú decías como que, justo, agarras como lo que a ti te conviene para construir tu propio lenguaje de alguna manera. O sea, ¿cómo tú crees que empezaste a delimitar tu lenguaje? ¿Cómo son las cosas que tú ya te cachas y dices? Entonces, como en una banda, digamos. Claro. En una banda tú dices como bacán, este es nuestro sonido, esto es lo que nosotros hacemos y ya sabemos de dónde a dónde viene esto. Y a veces hasta te contrapones y rompes cosillas. ¿Cómo tú te diste cuenta cuál es tu lenguaje principal? Creo que el mercado. Ya. Sí, o sea, voy a hablarlo así muy crudamente. Hoy por hoy, o sea, acabo de grabar un contenido gigantesco para una marca y llegué con una propuesta así como de, a ver, voy a ser un personaje distinto. No quiero encasillarme en lo que vengo haciendo ya 15 años. Entonces, venía con toda esta energía y el director fue como, sí, pero ahora abre los ojos. Y di el personaje así como que estuvieras metido toda la coca del mundo. Como siempre lo haces. Como siempre has hecho. Ya, eso, eso quiero, gracias. Es como, chucha, una semana preparándote el personaje, pero me están pagando bien. ¡Lo que quieras! Ya. Ya, qué locura, qué locura. Entonces fue como... Y eso no te genera un ruido tal vez con justo tu búsqueda artística tal vez. No, porque de hecho es un punto, es una firma mía. Claro, es lo que viniste construyendo. Es lo que viene construyendo y es lo que, aparte de que funciona o no funciona, es lo que la gente... O sea, también uno sabe dónde está tu comicidad. Claro. Entonces, o sea, no puedo negar que saca risas en el público. Yo ya sé que saca risas en el público. Entonces, por eso, el diapasón para hacer reír es este. Claro. Para contar una historia es este. Entonces, dentro de la historia tenemos que meter esto acá. Y está. Claro. Entonces, suena fácil, sencillo, pero me han costado más de 20 años llegar a este punto. Es que la cuestión de lenguajes es todo un trip. Igual, por ejemplo, yo veía esto de cómo es nuestro lenguaje como país y que es lo que la gente justo acepta. Y lo que te terminan pidiendo es como una construcción que no solo viene de ti, sino de muchos actores y de muchos cómicos que aquí han forjado un lenguaje de comedia aquí. Que para mí es una asimilación de lo que hemos recibido de México, Argentina, Colombia. Y es lo que es la sociedad también. Total. Como la migración. Porque además la comedia es mucho más inmediata que el drama. Ajá. Exacto. La comedia y el terror. Ese rato. Ese rato. Entonces, claro, cuando yo tuve la oportunidad de ver la actora Carlos Michelena como recién cuando yo tenía unos 19 años. Claro. Entonces, para mí fue como... ¡Wow! O sea... Claro, los matices de todo. No, y además, o sea, un tipo que ha estado 40 años rodeado de pueblo, con el pueblo, tiene un montón de cosas que entregarte. Y yo creo que una de las cosas más importantes, creo yo, que tiene un cómico, es que debe aceptar de dónde se nutre. Y se nutre de todo. O sea, si tú no eres un observador nato, o sea, no... Ese es el arte escénico. Claro. O sea, incluso es... Claro, la representación de la vida es ese juego. Es mostrarte cómo estás como sociedad. Y a veces, como sociedad, nos resentimos con los cómicos, porque somos demasiado crudos. Porque es horrible verse al espejo chuchaki. Claro. Es horrible verse al espejo después de haber maltratado a una mujer. Es horrible verse al espejo después de haber abusado de niños. Es horrible verse al espejo después de haber robado al pueblo. Es horrible verse al espejo después de haber matado gente en las minas. Claro, pocas. Y como cómicos, tenemos que ver esos discursos muchas veces, pero hay que manejarlo. Ajá. ¿Cómo lo manejas? Es que es difícil como topar esos temas y ahora en esta época... Esa... Y justamente ahí viene la creación del contenido. Y la creatividad de cómo lo dices. ¿Por qué? Porque si yo lo digo crudamente, va a ser un panfleto. Ajá. Entonces, más que me fune o no me fune, es... O sea, no va a haber arte. Claro. La magia de la comedia también tiene que tener mucho arte. Ajá. Y no es disfrazar el discurso. Ajá. No es mi trabajo adoctrinar. No es mi trabajo educar. Claro. Para nada. Simplemente presentarte cómo veo el mundo yo y cómo lo siento. Ajá. ¿Y cómo te has manejado con esto de interpretar a una mujer? Lo que justo hablando de esto de la feminidad. Creo que estamos en épocas un poco turbias a veces como para cualquier cosilla que se salga de la línea de lo que está permitido moralmente ahorita. O sea, podría ser contraproducente para ti y para tu personaje. Bueno, si es que va contra la cuestión moral, a mí me da igual porque no creo en la moral, sino en la ética. Prefiero. O sea... ¿Y has recibido algún choque con esto justamente y tu personaje? Porque viene... Agregación al principio. Porque era difícil tener un hombre vestido de mujer. Pero aquí ha pasado mucho también eso. Pero y después. Después ya pasó. O sea, cuando yo creé Doña Viola, nadie tenía un personaje femenino. Ah, ¿no? Ok. El Michi tenía su doña, su vecina de siempre, pero no caracterizado totalmente de mujer. Claro. Estaba la vecina de Guayaquil, pero vos sabes que no es por ser regionalista, pero somos dos dimensiones totalmente distintas. Claro, Simón. Yo veía justo haciendo una investigación para un podcast que nunca sucedió con Pablo Ladino. Hablábamos de esto de que vino un tipo de humor desde Perú, que fue el que llegó a Guayaquil. Yo e ella en entrevistas del man que hablaba mucho de eso, que la escuela peruana influenció mucho a la escuela más guayaca. Claro, que ese es en el humor de calle, ¿no? Ajá, es más negro, ajá. Sí, que es otra onda. Es totalmente otra onda que algún día sí quisiera hacerlo. Claro. Pero con mis términos y con lo que yo sé, ¿entiendes? Pero Doña Viola se crea no por una cuestión de... Es el maldito destino, como dijo Leonor Bravo. Ajá, toma decisiones atrás. Sí, exactamente. Este personaje me dieron a mí por castigo. ¿Fu cosas te han dado por castigo, loco? Sí, o sea, y esa es la virtud del cómico, dar la vuelta a las cosas. Claro, ajá. Oye, de ahí vino mi éxito. Yo era un don nadie cuando llegó ese personaje. O sea, yo iba a actuar con actores consagrados que ya hacían novelas, ya hacían teatro, ya vivían de esto. Pero que estábamos en joda todos. Ajá. En el año 2004 todos nos quedamos sin trabajo. Entonces el Armando escribe un sketch de unos burócratas. Que era simplemente criticar el sistema público y cómo son los burócratas. Entonces eran un par de burócratas que se burlaban de un tipo, de un viejito. Ese era todo el show. Y este man dice, no, ¿sabes qué? Le aumenté una, la mujer, una vieja. Que no decía nada. O sea, realmente era súper machista ese. Viéndolo ahora. Claro, en retrospectiva. La mujer estaba, era la mujer adorno, ya. Entonces, como siempre llego tarde. O sea, no siempre llego tarde, pero. Yo llego a tiempo, el mundo se adelanta, no es mi culpa. Y le digo, ¿cuándo te hay que llegar? Entonces empezaron el ensayo. Y llegué yo. E iba a ser uno de los burócratas. Porque además era el productor de todo esto. Y me dice, no, vos estás castigado. Vos eres la vieja. Pero, ¿cómo voy a ser de mujer, loco? O sea, no, 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 imposible. O sea, además una vieja, pucha. Y ahora. Entonces, no. Castigado. Bueno, está bien, voy a ser de vieja. Y hacíamos uno, hacíamos sketches en un bar que se llamaba Quito. Quito. Con K. Quito con K. Con pecho. Quito. Y era en la Leonidas Plaza. Era un subsuelo. Ya. Lindísimo. Este era una réplica de una cabaña suiza. De hecho, era una escuela de español para extranjeros. Que eran los dueños de unos suizos. Y en la parte de abajo crearon esto, pero estaba subutilizada. Mi sueño era hacerlo bar algún día. Y uno de mis amigos se me adelantó. Hizo bar y le funcionó. Y me dijo, oye, vente, hay un escenario. ¿Quieres hacer algo los miércoles? Pues, bueno. Y así nació igual. Hacer sketches, ta, 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 ta. Y ya me dieron la doña Viola. El día del estreno. Voy a contar cómo fue históricamente. Estábamos, como todo buen teatro, estábamos cambiándonos en la cocina con él. Claro. Ese era el camerino. Claro. Y además, mientras yo me vestía de mujer, tenía que sacarme todas las ropas. Y justo cuando saco la camiseta, ponle las papas a freír. No. Sí. Empezó la obra. Y dando gracias a Dios, digo yo, esto a veces tiene que pasar. No le deseo el mal a nadie. Pero los actores eran más dramáticos que cómicos. Y la parte que era súper chistosa. Porque además eran cachos teatralizados. Ah, ya. Eran textos como, oye, te vendo un reloj. ¿Qué marca? La hora, ¿qué más va a marcar? Claro. Cosas así. Entonces, dice, oye, sí. Y es lo único que tenían que decir. ¿Qué te pasa? Te veo medio mal. No, es que me fui ayer a un concierto, loco. Usted dice, a mí me gusta fumar y no había cómo fumar. O sea, dice, pero ¿cómo que no había cómo fumarse ahí en el teatro? Dice, puede fumar en los pasillos. Sí, pero no tocaron ni uno. Qué, bebé. O sea, cosas así. Claro, claro. Eran cosas para el target de la... Ajá, ajá. Entonces, y les iba pésimo. O sea, y nadie se reía. Pero nadie se reía. Ajá. Y nadie se reía. Y el Armandito, que era el director, entró en desesperación. Y me dijo, tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo para que esto funcione. Entremos con toda la fuerza. Porque, claro, nosotros, mi cosa era entrar. Viejo, apúrate, que ni sé qué. Ya, déjame. Yo hablo. Le dejaba a la señora sentada. Tenían los mega diálogos. Y en medio de los mega diálogos, yo le decía, ya nos vamos. Sí, ya, espérate, ya nos vamos. Y seguían. Y ya nos vamos. Ese era todo el texto de la vieja. Entonces, me dice, loco, tienes que ayudarme a improvisar. Porque, además, tampoco me tenía fe. Y el Armando era como que el actor más viejo. O sea, él sabía cómo se hace la cosa. Y yo estaba empezando. Ya. En esto de la comedia. Tenía 23 años. 24. Ah, el vestuario también. Un vestido de mi abuelita. Claro. Un poncho de mi abuelita. No tenía. Una peluca robada de un amigo. No te quedaba. No me quedaba. Como no soy cabezón. Entonces, no me quedaba. Y agarré un pañuelo y me amarré. Claro. Y me ayudó la Katia. Se ve así con mi mamá. Y como no me quedaban zapatos de mujer. Unas zapatillas de la Katia. De mi esposa. Que tenían un girasol. Unas como babuchas. Oye. Y bueno. Era un tramo de, no sé, unos 4 o 5 metros hasta llegar al escenario. Pero nos demoramos como 20 minutos. Me fui improvisando de mesa en mesa. Y ahí nació, ahí nació esta nota que yo tengo de entrar asustándole al público. Entras por atrás. Claro. Entonces. Ah, qué bacán. Eso, eso, eso. Así nació el personaje. Y los flores y flores nacieron poquito tiempo después. Es porque en una de las, ya empezamos a presentarnos todos los martes. Y como 3 o 4 meses después. Nos dijeron, bueno, nos vamos a grabar una novela en Guayaquil. Topamos, brothers. La noche de la función. Ya. Y con el Armando fue y ahora. El Armando siempre andaba con una guitarra. Dice, verás. Hagamos como que vamos a dar una serenata y nunca tocamos la canción. Dale. Y eso, y así nació el show. Increíble. Después se convirtió en un show de 3 horas y media, ¿no? Claro. Qué foco. Qué locura esto. Cómo vas formando y cómo pasan estos accidentes felices. Sí, sí, sí. Qué locura. Claro, o sea, y también es la virtud de no derrumbarse. O sea, porque eso, no solo en el arte. Yo creo que en la vida. Al primer problema queremos salir huyendo. Al primer problema queremos botar todo. Sabes que yo, esto, 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 lo he venido trabajando también durante muchos años porque yo perdí un primo, él se suicidó. Pero me habría gustado que, o sea, me habría gustado poder darle ese aliento y ese abrazo que por cosas del destino, la noche que él se suicidó, nos cruzamos siempre. Entonces yo iba a la tienda, su primo lo estaba buscando, estuvo por aquí y se fue donde su hermana. Y yo donde mi hermana, hace un rato salió. Entonces llegué a mi casa y este man siempre me golpeaba la ventana. Y me golpeó la ventana y hasta yo salir ya se fue. Y ya no le volvió a ver nunca más. ¿Me entiendes? Y él estaba pasando por toda esta cuestión. Y yo creo que esa es una de las cosas por la que también decidí hacer comedia. Porque yo sé que mucha gente necesita más reírse que llorar. Y darle la vuelta a las situaciones adversas. Siempre y como. Wow, qué locura. Oye, cuéntame un poquito para terminar. ¿Cómo te has diferenciado y cómo has marcado la línea? Justo hablando de lenguajes, porque todos lenguajes. Tú te has mantenido vigente porque has estado en varias, en varios tipos como de plataformas. Desde la tele, el teatro y después justo ya entrando en chufe dentro de YouTube y todo esto. Y ahora tú generando tu propio contenido también para redes. Bueno, todavía no. Pero sí lo haces. Sí lo haces. Ajá, ajá. Sí hay una personalidad ya de generar contenido también en tu página. Entonces, ¿cómo tú has ido diferenciando o marcando la línea de cada uno de los lenguajes? Cachando justo lo que tú dices. Que el público va guiando un poco también cómo te vas formando. Pero sabes que yo creo que parte mucho de ser yo mismo. De no copiar. O sea, posiblemente puedo tener la misma idea que tiene alguien en otro lado. O hasta puede ser mi vecino. Pero tiene mi personalidad. Claro. Y eso es lo que entre artistas es lo que te marca la diferencia. O sea, en tu performance no hay una diferencia sino en el formato, en cómo lo muestras tal vez. Claro. Es que la técnica es la misma. La estructura dramática que maneja una comedia es la misma que puede tener cualquier otra obra. El personaje puede ser el mismo. Yo también tenía un policía. Ajá. Pero le hicimos a gente de tránsito para diferenciarse del trabajo del Mosquito, que además es un referente. ¿Me entiendes? Que algún día espero poder hacer por lo menos una parodia sobre eso. Mostrar mi versión de cómo le veo al Mosquito, cómo le veo al Miche, cómo le veo al Santiago Naranjo. Oye, qué cae. Al David Reynoso, porque el David en su tiempo también fue un referente. Es totalmente. Y hasta el día de hoy creo que es un referente. O sea, por más polémico que sea el contenido que tiene, igual. Igual. O sea, y uno entiende por qué el cómico guayaco es así solo cuando vives en Guayaquil. Claro. Ajá. O sea, yo tuve la oportunidad de hacer comedy en Guayaquil y la gente está acostumbrada a que el chiste se termina con la mala palabra. Porque si no dices la mala palabra, no se ríen. Claro. Y eso me pasó a mí. Estaba haciendo mi stand-up y ya iba como unos 10, 15 minutos, ¿no? Y no pasaba nada. Y digo, ustedes son mal llevados. Les encanta que les puteen. Ja, ja, ja. Ya. Claro. O sea, tú sí cambias de chip entendiendo en qué lugar estás. Pero tienes que entender. Claro. O sea, porque mira, en México, cuando me estuve presentando allá, la gente disfrutó mucho del show. Pero yo para poder entrar al escenario fui a ver una obra, me empapé muchísimo y ya sabes. Y adaptas. Tienes que. Ajá. Tienes que. Yo creo que ese también es el misticismo de la comedia porque tienes que ser muy camaleónico. O sea, de cierto tipo, sobre todo en el stand-up, ¿no? Donde es one by one, digo yo. O sea, ahí. Tú lejos de un personaje. Claro. Porque si ya es una comedia de autor, ya es otra cosa. Claro. Tienes textos. Tienes fórmulas que van a estar ahí. Pero igual, si no tiene algo, por lo menos de, sobre todo en lo que es el aspecto popular. Claro. La gente se identifica rapidísimo y puedes sacar un montón de cosas. O sea, es un viaje lindísimo. Un viaje de, en un segundo puede cambiar todo. Claro. Eso también es, esa es la adrenalina de la comedia. Increíble. Un segundo puede marcar la diferencia. Una palabra, el orden de unas palabras. En las siguientes dos horas. Qué focas. Porque pueden ser o dos horas o cinco minutos más. Ajá. Qué increíble. Oye, hermano, qué bacán tenerte aquí. Qué bacán conocerte. Gracias. Qué chévere poder conversar aquí en esta mesa. Siempre te he visto de lejos desde chiquito. Qué bacán poder darle más profundidad. No has crecido tampoco. No he crecido tampoco. No crecí tanto. Sí tengo estas estatuas de los trece, creo. Es mi forma de vengarme cuando me dicen viejo. Claro. Tienes que irte a dar clases. ¿Das clases en algún lado? Sí, doy clases. Dos clases en el Pachamama doy. Ah, ¿en serio? Doy clases de teatro. Ay, sí, soy serio. Sí. Soy bravo. Claro. No, imagínate. O sea, sí tengo que portarme. Si no, los guambres son bien alejosos. Claro, como vos. Sí. A mí me quieren engañar. Claro. Qué increíble, hermano. En serio, qué bacán. Admiro mucho lo que haces. Admiro mucho lo que hace tu familia. He sido compañero de muchos de ellos. Y es bacán como poder tener un primer pacheco que sea la oveja negra de toda la familia. Y que haya roto una estructura. Como dice mi hermano, la oveja gorda. Qué increíble que hayan caído. Gracias por venir a ustedes dos. Qué chévere. Algo que le quiero decir a la gente que te ve y te escucha. Bueno, sonrían. Sonrían que esas arrugas son las que valen la pena. Las del sufrimiento, no. Y síganme en mis redes sociales como arroba josepacheco.tv. Siempre es bueno recibirles. Y si su hijo se quiere dedicar a la comedia, no, no. Que se haga abogado alguna cosa de provecho. No queremos más competencia. No, que nadie me cerruche. Qué hermoso. Ay, en serio, gracias por venir. Qué gustazo, loco. Igualmente, un abrazo para todos, todas, todes, todes, todis, todititis. Gracias, hermano. Qué bacán. Eso fue inclusive, sí. Yo creo que sí. Gracias a ustedes también por ver, por escuchar. A los que están en el spot y vayan al YouTube. Los que están en el YouTube, vayanse al spot. Acuérdense que esto no es una entrevista. Esto es una conversación. Esto fue Dilemas, Ideas de Vidas. Nos vemos la próxima semana. Cuídense full. Chau, 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 chau. Chau, Twitch también. Qué linda entrevista. Qué linda, qué divertido. Me has hecho hablar y hablar. Qué hermoso. Tú eres tú, lindazo. En la casa no me dejan hablar. Me dicen, ya contaste eso. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.